¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Al que Laifi ha sido claro, no quiere dejar salir a su estrella Kylian Mbappé y lo ha dicho de varias maneras. Ahora, con la euro terminada para el jugador, el presidente del PSG quiere tomar las riendas de la renovación debido al estancamiento de las negociaciones con Leonardo. Así lo ha informado el equipo en Francia y, según esto, el mismo presidente ya le ha puesto sobre la mesa esta opción. Dos o tres años más de contrato, es decir, máximo hasta el 2025, y un ligero aumento de salario. Actualmente, Kylian percibe 26 millones de euros brutos anuales. ¿Creen ustedes que el contacto directo con el presidente hará cambiar la decisión del francés de salir? Confirmado el calendario de la Liga Santander para la temporada 21-22, De allí destacamos la fecha de los partidos que todos esperan. Barcelona vs Real Madrid se disputará el 24 de octubre y el partido de vuelta en el Bernabéu será el 20 de marzo del 2022. Esta y muchas noticias más las encuentras en OneFootball, aplicación que puedes descargar totalmente gratis, haciendo clic en el link que dejamos en la descripción de este video. Según la cadena SER, ayer mismo el Barça mandó la petición a la federación de no incluir a Pedri en la lista para los Juegos Olímpicos, y hoy ya han dado su respuesta negativa. Pedri continuará convocado e irá a Tokio. Último día de Messi como jugador del Barça. Lionel será jugador sin equipo desde las 12 de la noche, y a pesar de ello en el Barcelona se sienten tranquilos con su continuidad, y se cree que firmará una vez termine la Copa América, a pesar de que hay unos puntos en el acuerdo aún sin resolver. Sin embargo, su desvinculación del club durante estos días tiene varias consecuencias. La primera es que en caso de una lesión con su selección, Messi no contaría con la cobertura médica del Barça, y además el club no recibiría la compensación económica por parte de la FIFA, como si la recibirá con el caso de Dembélé. La segunda consecuencia es que habría una confusión entre si es una renovación o es un fichaje, y esto podría afectar el fair play financiero. Entre otras, el club no podrá usar la imagen de Messi con nada que tenga que ver con la próxima temporada, ni vender camisetas de la campaña 21-22 con su nombre. ¿Qué opinan de esto? Los leemos en los comentarios. Culminado su paso por la Euro, Cristiano ahora deberá enfocarse en su futuro en cuanto a clubes. Jorge Méndez ha viajado a Italia para encontrarse con la Juve, y si bien se ha especulado que su salida del club podría darse en este verano, desde Portugal el canal televisivo TBI informa que el representante del bicho por el contrario negocia una renovación. Por el momento, Cris tiene contrato hasta el 2022 y estaría acordando la extensión por un año más. Además, Sky Sport Italia asegura que sobre la mesa no hay ninguna oferta oficial para el luso, y para que ésta llegue, Ronaldo deberá aceptar un recorte salarial. Ni la negativa de los fanáticos ni las amenazas impidieron que Rafael Benítez firmara con el Everton. Hoy se ha hecho oficial, el entrenador español llega a dirigir los Toffees en un contrato por tres años y se convierte en el primer técnico en estar en el banquillo de los dos equipos del Liverpool. El delantero zambiano de 22 años de edad, Patson Dacca, proveniente del Salzburgo, donde era el sustituto de Erling Haaland y equipo en donde añotó 61 goles en 87 partidos, llega a Leicester City por 25 millones de euros, firmando por cinco temporadas. La Fiorentina anunció su nuevo entrenador. Vincenzo italiano llega en reemplazo de Gennaro Gattuso con un contrato por los próximos dos años con opción a uno más. Además, según información italiana, la Viola ha decidido no renovar a Ribery, quien aún no se plantea su retirada. Desde Sky Sports se apuntan que el colombiano Rafael Santos Borré tiene todo listo para llegar a la Intracht Frankfurt como agente libre por las próximas cuatro temporadas. ¿Qué le pasó a Unai Simón en esta acción? Esto ha contestado hoy en rueda de prensa. No, no, el sol no me molestaba, es que hago mal el control. Intento darle salida al balón con el control y en vez de dejarlo muerto en mis pies, sin más, al final es un accidente. La dura entrada de Artem Becedin en el partido, que culminó 2-1 a favor de los ucranianos ante Suecia, ha dejado al jugador fuera del resto de la Euro. Según fuentes cercanas a la selección, desde allí sospechan que tiene daños en los ligamentos cruzados y requerirá un tratamiento a largo plazo. Terminada la era de Joachim Lofko en Alemania, el protagonista así habló sobre su futuro tras la derrota. Después de 15 años de responsabilidades, me vendrá bien relajarme un poco, pero por el momento no tengo un plan concreto. No quiero decir que me vaya a jubilar, solo necesito tomarme un descanso emocional. Reveló el alemán y sobre su salida uno de los jugadores así lo lamentó. Después del pitido final, miré hacia el banco y por supuesto fue una sensación triste cuando vi a Jogi. Es una gran persona y ha logrado mucho con nosotros como entrenador. Es muy triste que la era termine así, apuntó el capitán Manuel Noya. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!